Complaciendo a Santos López, eso Y con todo el sentimiento en su grupo, Sillenza A llegar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo mis redes Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Bacadillos que canten alegres Que a buen precio no se deben pagar Ya no sabes que soy pajarera Y que a diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves y sus lindos campos Ya se va y se desfile Rosita Se despide con gusto y amor Soy señores la pajarera Y que te desfile con ella se va Cuando ya vienes a secarme Déjame poco a poquito O si no vas a matar mi corazón Corazoncito Cuando ya vienes a secarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Si me abandonas Acuérdate Te arrepentirás Te arrepentirás En una noche te robó Te cansaste Te cansaste Te cansaste Te decía tu mamá Que fueras a la sal Y yo me hice la ropa Que te quería amar Y si te fue muy mal Te cansaste Te ahorcaste En la noche te maté En la noche te maté Te maté Y me maté Y me maté Y me maté Y la nariz Te puedes asomar No podrás salir jamás Más de energía Vela o borracho y fiel Vela o borracho y fiel Tú es que me empiezas para ver una violación Y si es borracho tal Te tratamos normal Tú tienes la culpa, no decirte caso a tu mamá Y si tratarte como gente no te gusta Quiere vivir como otra vida de tu cara Que en la calle cuando quieras no me asusta La llego a fruta, no se encuentro por la nada Quiero decirte que mi tierra se amargura Ni un potro fino, ni una mola no se conecta A mi los cuerpos no me gustan ni pintura Los chiquititas yo no sirvo para no me dar Ya me di cuenta que tú no sabes de riedad Siento en la silla y no dejas de reparar Eres tan brota que cualquiera en tu carrilitas Puede mi larga si te gusta retosar Ya me di cuenta que tú no sabes de riedad Siento en la silla y no dejas de reparar Eres tan brota que cualquiera en tu carrilitas Puede mi larga si te gusta retosar Señor jacieros, quiero que sirva el último tramo No quiero pedirle porque en el momento que no se lo que hago Por ahí se mora que me ha encontrado en la calle llorando Tanto hombre, gritando muy fuerte que ya me ha dejado Y me dañe la cabeza y sepa que voy a disfrutar Y voy a enseñarme a dejar la vida Si no me la acompañe la despedida Voy a hacer mis planes y cambiar de vida De todas maneras, de todas maneras Ella no se culmina De todas maneras, de todas maneras Y de todo se me dirá Que te falta mujer, que te falta Tienes tantas fiestas a mi lado Soy feliz y no soy desgraciado Tengo padres que lloran por ti Hace noche soñé que me amabas Como se llama una vez en la vida Y después de eso no era mentira Ni siquiera me acuerdo de ti ¡Ay amor! Fuiste flor que bebé Que naciste Que naciste para padecer Que primero conocí a mis padres Y después a una ingrata mujer Si te quise mujer, si te quise Si te amé fue por pasar el rato Aquí mato tu triste retrato Para nunca acordarte de mí Y un saludito para Marcelo González Para Silberio, para Armando Hernández Para Tomás Hernández Para Juan Alexandre Para Armando Pérez Para Anderson Julio Anderson La misma compañía de Chimitur ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Y quererte sin descansar Mi vida se está tapando Y no quiere darte cuenta Y no más porque eres igual que yo Y no me gusta haberme rendido Y no me gusta haberme rendido Sabiendo que yo pido Ni la clemencia, ni compasión Y no sé Kesimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Y que no sabíamos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Andale chaparita! ¡Energía musical! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Fiesta! ¡Saludos a Pedro Gustavo, el insuperable GT! ¡Saludas de la vida, la orgullosa de Chiva! ¡Me estás quemando! Ya no me quemes, por favor Ya no me quemes Ni antes diciendo Que mis besos te ofrecí Oye que la gente va a pensar Que tienes bienes Y que compraste las caricias que te di Ya no me quemes, por favor Ya no me quemes Ni antes diciendo Que mis besos te ofrecí Oye que la gente va a pensar Que fui muy mal Si solo fuimos los amigos de ocasión Me estás quemando Me desprestigias Al decir que fue tu amor Estás de antirio Desprestigias Si solo fuimos los amigos de ocasión Me estás quemando Me desprestigias Al decir que fue tu amor Me estás de antirio Desprestigias Si solo fuimos los amigos de ocasión Mi amor Mi amor Mi amor Y que sería mi vida Sin ti Sin ti Sin ti Ya ¿Qué sería mi vida? Si tú me dejabas ¿Qué sería mi vida? Si tú me dejabas ¿Qué sería mi vida? Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Ahora me terminaba Ahora me terminaba Si me chinaste al cuerpo Nada más Se pensaba Si tú me dejabas Mi cielo No podría ocultar Si me dejabas Si me dejabas Mi vida Para que yo te amara Ya amara Ya no la voy a irte Aunque me condenara Hasta la vida No me dejabas Porque amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos coge el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas Y ya que tú me olvides Vas a partir el alma Se me china hasta el cuerpo Nada más Y pensalo Si tú me dejabas Mi cielo No podría soportarlo Dice saludos a Pedro Gustavo El insuperable GT Saluda a Dinamita La Orgullosa De Chiva Eso Tenemos otro saludo Por acá dice Saludo a los patrocinadores De Cristal Estéreo Minor de Chivarreto Richard González Y Francisco González Tenemos otro Dice Un placer Con el Tortipiesta Número 1 Saludos a la familia Catch Sintonizando En la batería Catch GT En Patachá Al millón Con Cristal Estéreo Escuchando En Houston Texas Ahí está Por ahí un saludito Para Luis Toque Disfrutando y gozando También en esta tarde Por ahí Vamos a complacerle Mi gente linda Con algo de los manos Que ya viene Ya viene incluido También acá Así que No lo piensa No lo piense Ahí lo tenemos a la venta Eso Otro saludito Rápidamente Dice Princesa Dile a la chavita Del grupo Fiesta Que me complazca Con el Charamix Uno porfa Atentamente Francisco Winant De San Francisco California Vamos a ir complaciendo Poquito a poquito Esto es de los nuevecitos De la energía musical Un saludo para los amigos De la directiva De parte de Y este es el Guido García ¿Quién es? 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 ¡Siempre! Yo sin tu amor Me volvería a locada Yo sin tu amor Me pasaría Solo practicándole el viento Solo engañando tu beso Solo arreglargando tu tiempo Y me faltara tu amor Yo sin tu amor Me moriría luego Yo sin tu amor Me encantaría Bate la mitad de mis sueños Bate la mitad de mi perdón Bate la mitad que tuve el sol Y que no es mi perdón Porque tú eres para mí La fe para que me está nacida Porque tú eres para mí La fe para que viví mañana Porque tú eres para mí La fe para que me está nacida Contra todo Porque yo quiero vivir la vida Sin tu amor Yo no quiero Porque yo no quiero vivir la vida Sin tu amor Ya regresaron del descanso Los sonidos del toquete Bate la mitad de mis sueños No creo que yo no quiero vivir la vida Que no voy a morir Euro простavia Como que tú eres para mí En tu sueño y el wronco De la ilusión al ritmo de la felicidad No importa que tenga castillos Menos que maten la con él El amor es tu amor Abriendo tu corazón ¿Acaso eres tú o tú o tú? ¿Acaso eres tú o tú o tú? Pero no quiere ir al corazón Ya que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú o tú o tú? ¿Acaso eres tú o tú o tú? No tiene que ser exacto tú Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú o tú? ¿Acaso eres tú o tú? ¿Acaso eres tú o tú? Ven a bailar ¿Acaso eres tú o tú? 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 Mira mi soledad 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 I love you, baby Con el fiesta Por aquí Y más No sé en esa tarde Me tenga que cuidar Un día sin usted Sin usted Pero si usted se tendrá Yo quisiera que jamás Pero mi entiendo es Pero mi entiendo es Pero mi entiendo día a día Me imagino que mi día Me cerró cada vez Cada vez Y aprovecho que no olvidas Amor aquí escondido A ti como pique en ver Pero qué necesidad Para que haya todo problema Que como la libertad Es el de estar, de ir, de amar Es el de hablar, de atar Así que verás Pero qué necesidad Para que haya todo problema Que como la libertad Es el de estar, de ir, de amar Es el de hablar, de atar Así que verás un pocoeno Y por lo que no se está raro Y por lo que se llama X de Bastien Hernández Palabra Hernández Adidas Luz Bergante Y por lo que yo vivo seas tirote Es el de mi abuela Y sin quises A los chicos y las chicas del compite Arriba la mano muchachos, arriba la mano, arriba la mano ¿Y cómo están los amigos del compite con la medita? Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y el que no levantó la mano es un aburrido Eso, seguimos Oye, tengo que hablar contigo Esta vez como amigo, hoy quiero hablar con tu amor Oye, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable Enamores así, no se puede saber cuándo llegue Enamores así, no se puede saber dónde está Ahora vas a saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres igual que quiero yo Oye, tengo que hablar contigo Esta vez como amigo Esta vez como amigo, hoy quiero hablar con tu amor Ahora vas a saber si me quieres igual que quiero Ahora vas a saber si me quieres igual que sabes que yo ya te quiero Oye, tengo que hablar con tu amor Esta vez como amigo Esta vez como amigo, hoy quiero hablar con tu amor Ahora vas a saber si me quieres como amigo Ahora vas a saber si me quieres igual que sabes que yo ya te quiero Oye, tengo que hablar con tu amor Necesito saber si me quieres igual que yo Oye, tengo que hablar con tu amor Un saludo Un saludo Un saludo para Marcos Caires Para Francisco Nacho Para el sintonía de FM La buena Que ha recibido la conversación Con el portipiés Un saludo Un saludo para el famoso guatemalteco de Los Ángeles Para Ramón Hernández Para Bonnie Hernández Para Elisa Hernández María Ola Escuchando Uniendo Fronteras Radio También para Rosa Hernández La Potranquita En San Rafael, California Para Santos Ajín En Las Vegas Nos vamos al descanso Se quedan en compañía de los amigos de Brantley Regresamos en breve ¡Ay Dios mío! ¡Y yo esta otra vez! ¡Entonces! ¡Cajaradita y en la esquina! ¡Cajaradita y en la esquina! ¡Y yo esta mi vecindita! ¡Eco! ¡Eco! ¡Y yo esta mi vecindita! ¡Uaaaaa! ¡Pusy! Y yo la vi otra vez Y yo les voy a decir que recosa, que es este rete bonita Y ella se le chibiaba y se movía los ojos de Dios Y yo les voy a decir que recosa, que es este rete bonita Y ella se me chibiaba y me movía las caderas Que bonita, que bonita, esa bebé sinita Que bonita, que bonita, esa bebé sinita Que bonita, esa bebé sinita Que bonita, esa bebé sinita Si ve, si ve, si ve Que rica está la manzana que juega de la ramita Que está cayendo de buena porque ella está mal bonita Que rica está la manzana que juega de la ramita Que está cayendo de buena porque ella está mal bonita Y quisiera saber que Gómez porque te pone duelita Que estás como quiere mami, como quiere mamacita Porque con esas caderas y con esa cinturita Te estás caindo de vuelta, mamacita Te estás caindo de vuelta, mamacita Eres todo gordo, tienes un cuerpazo Eres todo como un macarón agasado Eres todo gordo, tienes un cuerpazo Eres todo como un macarón agasado Fiesta 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 Oye pero que rico, que rico, que rico Suena y dice Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y la cosa suena ra, es cuido papá Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y la cosa suena ra, es cuido papá Y es un minuto para aquí Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y la cosa suena ra, es cuido papá Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y la cosa suena ra, es cuido papá el pum 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 saca la banquera si no Y Scooby-Doo, ja, ja Y Scooby-Doo, ja, ja Oye, seguimos, 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 seguimos Para que gozcan, para que briten ahí los grandes amigos en la pista Y toda la gente linda también, bienvenidos, bienvenidas Es un honor, un placer tenerlos por acá Por acá continuamos, continuamos con más Esto es rico, esto es sabroso Columbea, 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 columbe Y columea, columea, si Columea, 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 si Columea, 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 si Columea, columea, si Columea, columea, si Y saludo a los amigos de Aldea Sancubeco de Santa Antía La Reforma Por allá nos vemos el 2 de Febrero Por ahí bienvenidos, ¿está bien? Y una fiesta para ti Que les estoy anotando y disfrutando de la pista Bailelo, 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 bailelo Cuidado porque llegó el toca toca Cuidado con los que tocan Yo te toco, tú me tocas Yo te toco, tú me tocas Yo te lo oí toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas conmigo Por tu actividad, por esas cosas que tu ser conmigo Quiero evitar que Dios me dé un castigo Mire, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo soy por ti Con todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor, tengo la libre si tú vas a ser El hombre es el que siempre quise ver Aunque todo lo no me pueda ver Como todos quieren Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas conmigo Por tu actividad, por esas cosas que tu ser conmigo Quiero evitar que Dios me dé un castigo Mire, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo soy por ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, tengo la libre si tú vas a ser El hombre es el que siempre quise ver Aunque todo lo no me pueda ver Como todo lo que yo en ti creí Lá, 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 lá ¡Vamos! Póngale, póngale tensión, allá en casita, ¿eh? Se va a le bailar allá en casita también Un saludo para el jefe Eso es Saludos, maestro Baby ¡Inicente! Jefe, esta va dedicada para... Carmen Para Felipe Para conocer los amigos del comité Bueno Me vengo así con otra chica, mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantado Soy un hombre veterano, jubilado y con billetes Yo tengo 90 años, ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y venimos pa' llevar Y salimos muy contentos con mi novia de lugar Y puse sobre mi carro La pizza bien caliente Y me fui pa'l otro lado A mi novia de la puerta Y puse sobre mi carro La pizza bien caliente Y me fui pa'l otro lado A mi novia de la puerta Y bueno, en el momento que me fui pa'l otro lado A abrirle la puerta a mi novia Unos señores de aquí de Chivistú, Chivarreto Allá a Rilititina, Meritaz Señor 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 La pizza La pizza La pizza Y yo le respondí, oiga usted No más Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza No más un poquito La pizza, la pizza Cuando no estoy muy desvelado La pizza, la pizza El que ya no me alcanza Se parece La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza De vez en cuando Sigue el saborcito de fiesta Para ti Y dice Y el sabor para ti Vigre y calante Para Francisco Escribido, Nacho Para Wendy Castro Para Manejo Alte, Pantejo, Alegro Para Francisco Y el cuarto de la casa Yo quiero una mariscada Y la quiero de reta o levo Allá me voy a comerla Porque allá sabe mejor Cuando me voy a la playa A la playa De Chaperico Allá me voy a pasear Porque allá sabe más rico Allá, allá, allá Yo, 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 yo Yo quiero una mariscada No, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Y dice Yo quiero una mariscada Y la quiero de reta o levo Allá me voy a comerla Porque allá sabe mejor Cuando me voy a la playa A la playa De Chaperico Allá me voy a pasear Porque allá sabe más rico Ay, 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 yo, 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 yo Yo quiero una mariscada No, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Y que, 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 que Yo quiero una mariscada Ahí los amigos del baile más de vosotros Podéis solicitar un son Nos avisan, nos avisan A qué hora, a qué momento Por favor A los amigos del sopite Ahí los amigos del baile de brazos Ahí nos informan en qué momento Les entregamos música, ritmo de son Por el momento vamos Con quebraditas siempre Eso, qué rico y qué sabroso Continuamos, continuamos, continuamos con más El sobre que se dan y juntando y gozando y lo pisa Qué rico y qué sabroso Juventud Chafavalente ¡Oh! 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 En la plantita de la vieja La barriada Dicen que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Y que sería de la pobre brujita Si ella era caer en mis manos Te aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado No asustigaría Con la guacharaca No asustigaría Ay, sí, señor Con la guacharaca Con la guacharaca No asustigaría Con la guacharaca No asustigaría Con la guacharaca Con la guacharaca No asustigaría Ay, sí, señor Con la guacharaca Con la guacharaca No asustigaría Con la guacharaca Tengo una gorra de lona y juego un gol con ella Me amarro y me tiro al piso y la gorra no se ve cae Y me llevan al hospital a sus donas enfermeras Me tiran del guito a un piso y la gorra no se ve cae La gorra no se ve cae, la gorra no se ve cae La gorra no se ve cae, la gorra no se ve cae ¡Ey, ey! 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 Fuerte los aplausos para los muchachos del convite Vamos a comprar series ahí con música nacional Ya finalizando su presentación Juventud Chajavalense, ahí en la pista ¡Eso! Mi gente linda, ustedes no se retiren porque esto sigue hasta que el cuerpo aguante La música, la música sigue en los dos escenarios Así que la invitación para toda la gente linda que no se vaya a retirar, ¿eh? Saludos para Santos Tio Gozando de esta noche también Siempre ahí agradeciendo a los grandes amigos de Nueva Generación Puñón Chibentur Gracias, de verdad, gracias porque Gracias a ellos estamos presentes también En esta noche, noche bellísima, noche especial También Santos López, allá en la Unión Americana Mi gracia, mi gracia, mi amigazo El saludito cariñoso, eres parte De la energía musical Grupo Fiesta A los grandes amigos que por ahí no hemos podido compraser La verdad que no hayamos querido Veníamos a los grandes amigos de Copite acá en la pista Entonces no podíamos ir comprasiendo, pero Les aseguramos que ya poquito a poquito Vamos a ir viendo cómo está el listado de peticiones Tratar la manera de ir comprasiendo a todos y cada uno Para que también se la pasen de lo mejor en esta noche Saludos a los que están brincando Saludos especial para Gilbert Chávez de Takahabé Pero ahí no se escucha en Los Ángeles, California Y también para el amigo El Explosivo Freddy Voces Desde Los Ángeles, ahí escuchando todo gurú Saludos mi amigo Que bueno, que bueno, eh Vamos a lectura de los testamentos Hay tiempo bonito Transmitiendo Estéreo Centro De tu corazón 92.5 FM Saludos a Joseph Pastor Con sintonía, saludos a toda mi gente de Chivintur En especial a mis papás Domingo Pastor y María González A mis hermanos Fernando y Michael Aquí desde Los Ángeles Con mi hermano Edín Pastor José González, el Bora José Mateo Velázquez Lucas Gómez José Mateo Hernández Don Juan También para saludos a mi gente Dice de Chivarreto Y ya estoy en sintonía El Estéreo Centro de tu corazón Feliz de fiestas Atentamente Marcelo González El doctor del pueblo Saludos a mi hermosa Jessy Rubio atentamente Saludos a Antonio Gutiérrez Jerry González Famosísimo Alejandro Para Hernández Siempre estéreo de tu corazón Ya me hice bola Para Mané Guatiamanteco Alegre, también saludito Por supuesto, también el saludo muy especial Ay, ya se me verían saludos Saludos para el famoso Luis Saludos desde Los Ángeles, California Los escucho a todo volumen Un saludo para la famosa Mari La Rompecorazones De la FM La Buena Dice Saludos también para Julio González En sintonía a través del Estéreo Centro De las Suices También el saludo muy especial Para el amigo Mané Guatiamanteco Alegre Que saluda desde Los Ángeles, California Al millón Dice Saludos también para Jorge Hernández Dice Saludos Sintonía aquí En sintonía Desde Los Ángeles Y saludos a mis compañeros De Juventud 21 De Marzo De Pavatón Pura Energía Tenemos más saluditos Ay, ay, ay Alegre la palma Para los amigos del convite Que se escuchen Que se escuchen Esas palmas Un saludo Un saludo para Kevin Escanante Es tu papá ese Un saludo para La Pochita Para Aurelio Chos Para Virgilio Martín El Puma Para Anthony Renof Para Para el muñeco También un saludo Al millón prima Dice Y eso Un saludo para Un saludo para todos Y del saludo especial Para los patrocinadores De Radio Uniendo Fronteras Radicados en la Unión Americana Dice Un saludo especial para ellos Un saludo especial para Jolanda Y Ángela Mantanico Un saludo especial para los amigos de Radio La Ley La Autoridad Musical Los patrocinadores son Germán Pastor Sebas López Rogelio Gómez Más conocido como Enchenis Es all Un saludo especial para Edwin Sebastián Hernández Al 5 Grupo Fiesta Y el saludo especial para él Un saludo especial para Vianita La Orgullosa De Chivas Patrocinadora de Estéreo Quintapense Un saludo de parte de Cecilia Un saludo especial a Alex Guax El Rey de los Gruperos Saludos desde Los Ángeles California Dice Saludos a la distancia El saludo especial para Edwin Macaria Allá en Imasac Primeramente Dios El 13 de Febrero Vamos a estar por allá presentes Con los amigos de la Sociedad de Castelleros También mis amigos Realmente Radio Cali Gracias También el saludo especial para Garza Gracias al amigo Alex Guax Rey de los Gruperos Y a José Hernández Cristóbal Rael Saludos a ustedes Grupo Fiesta Muchas gracias Y muchos saludos A Cacerío Yetená San Vicente Buenavá Para los amigos de Yetená San Vicente Buenavá Estuvimos hace poco por ahí El 12 Estuvimos hoy El saludo especial para Mar y la Rompecorazones De parte del famoso Luis Tocco A todo volumen En Los Ángeles California A través de FM La Buena Para ahí también A través de FM La Buena Francisco Nacho Para Marco Chay Reclosivos también Ahí enviando saluditos A Marcelo González A Silverio El Chamaco Hernández A Tamás Hernández Chávez A Juan Alexander Maldonado También para Armando Pérez Anderson Hernández Julio Hernández El Imparable Ellos se encuentran en sintonía De Estéreo Chibentur Eso Saludos para Miguelito Explosivo A través de Franciscense 106.1 Para Nazario González Para Boni Hernández Para Fernando Chico Insuperable Para Dj Pantajete Para Santos O Slack Junior Y Santos Esteban Canastú Y a los amigos Que nos escuchan En Guatepeque Saludos A Sebastián Cededón A todo volumen Desde Estéreo Chitapense Desde Los Ángeles California Disfrutando De la buena música De fiesta Saludos a Rosa Transmisiones Allí en casita Descansando Que bonito Por ahí ya se han retirado Los grandes amigos Del Baile y Deslaces El saludito El saludito Para ellos Esperamos Esperamos Que todo el mundo Le haya aplaudido Ahí en la pista Gracias A los amigos Del Baile y Deslaces Gracias por habernos Acompañado En esta tarde Vamos a complacer Con música solicitada Nos han solicitado Desde hace ratito El Charamix Nobre 1 Poquito Poquito Estoy complaciendo El saludo Hasta Palin Escuintla Eso Ay ya no alcanzaré Y hasta Houston Texas Vamos entonces Complaciendo Con esto Saludos Amigos Saludos Para José De parte de la familia Luix Mendoza Ahí está Muchas gracias El famoso Luis Toc Gente También Un saludo Muy especial Vamos entonces Complaciendo Gracias